Es muy amable por la invitación. Y bueno, realmente lo que nosotros estamos viendo es una política del gobierno regional agonizante, que desconoce, que no escucha, como dijo muy bien el doctor Chávez Chuchón y el doctor Solís, no escucha la parte operativa. Lamentablemente se han rodeado de asesores que parece que desconocen. Nosotros tenemos un hospital nivel 2-2, que es lo que nos corresponde, como hospital regional, pero las condiciones de ese hospital, se pretende obviar las necesidades de ese hospital, creando un hospital 3-1, un hospital 3, que es para especialidades, es más complejo. Y la parte del nivel 2-2, ¿quién la resuelve? Entonces, ese ha sido el problema fundamental, incluso que ha obedecido a un paro de 24 horas el año pasado, más o menos aproximadamente en el mes de junio, entonces, donde nos hemos volcado y hemos ido conjuntamente, la Federación Médica, hemos sido todos los médicos, todo el sector salud, de la parte operativa, a la que nunca se le escucha, pues, y no se le atiende. Entonces, precisamente, no hay una política integral, carecemos realmente de una voluntad y, obviamente, de criterio para manejar el sector salud. Bueno, eso es hablando de gobierno regional, pero una entidad que se tiene ahí y que es parte del gobierno regional, es la Dirección Regional de Salud, la direza. Y se supone que todos los médicos, los representantes de los sindicatos, se sientan alrededor y empiezan a debatir lo que es la política sectorial en materia de salud para luego alcanzárselo al presidente Escorima, al Consejo Regional, y tener una política de salud que esté de acuerdo a los intereses de la población en general. En efecto, así debería de ser, pero ¿qué sucede? Estamos viviendo un desgobierno en el sentido de que, como es el gobierno regional el que designa directamente, no por concurso, sino por voluntad o por decisión política, designa a los señores directores y, peor aún, a sus funcionarios, ¿no?, directamente las diversas unidades ejecutoras. ¿Y no lo hace el director regional de salud? No lo hace el director regional de salud, lo hace directamente el gobierno regional, en este caso, en este año, lo hace, pues, el señor vicepresidente, el señor Esquivel, ¿no es cierto?, este... Entonces, ahí no hay un tratamiento técnico profesional del problema que tiene que tener que tener que tener. Yo le voy a decir, nosotros el año pasado, este, nosotros entendemos que hay una serie de deficiencias. En el sector salud, como ente, en realidad, hay, por ejemplo, este, muchos documentos de gestión que no se cumplen. Por eso tenemos una, este, deficiencia de recurso humano, una deficiencia de recursos materiales, ¿no? Entonces, este, se dijo que la solución era que se tenía que formar una mesa de trabajo y se llegó a ese compromiso el año pasado y se le designó al exdirector de la direza, el doctor Raúl Guamán Coronado, como presidente de esa comisión y dijimos que tenía que estar ahí todos los jefes de recursos humanos de las diferentes unidades ejecutoras y todos los planificadores, ¿no?, como mismo. Y eso quedó ahí. Y eso no, y yo se lo presenté porque ese fue el acuerdo que tuvimos. Pero por lo menos se tuvo una reunión posteriormente. No, nada. Simplemente, acá está, mire, cuando lo presenté, en septiembre del 2013, porque él dijo que le diéramos 10, 15 días para que él mismo convoque y ante su, no sé, negligencia o de repente su falta de memoria sobre el acuerdo que habíamos sostenido en el gobierno regional, en ese entonces con el exgerente general del gobierno regional, no, se le solicitó la implementación y le dimos los nombres de los que iba a estar con los representantes de los diferentes sindicatos de la región. Ahora se tiene un nuevo director. Usted, en su condición de presidenta de todos los sindicatos, ¿ha alcanzado lo que se había trabajado en la gestión anterior? No, no, no le hemos alcanzado. Lo que pasa es que, bueno, recientemente se ha incorporado y nosotros estamos atravesando como Red de Salud, Guamanga, Comunidad Ejecutora 406, una crisis terrible, pero que ha sido ocasionada precisamente por el vicepresidente regional que es el que elige y designa a los funcionarios y tenemos pues unos funcionarios que realmente han sumido en la vergüenza, en el oprobio, ¿no?, al sector salud y en este caso a los profesionales de la salud, a los personal asistencial de la salud. Entonces, estamos en este problema, no acudimos a la dirección regional porque francamente, ¿no?, no tiene sentido, porque son ellos los que no tienen sentido, ¿no? No tiene sentido. Deberisto. Bien. Yo creo que es lamentable esta situación, no solamente sin aspecto de salud, en diferentes sectores designan, digamos, con carga de confianza. Y eso trae mal antecedente. Tenemos en varios sectores eso, lo que más o menos cumplen pues lo que dice el presidente de gobierno regional, no lo que más o menos nos orientan a la política en aspecto de salud que deben hacer. Por lo menos, a mi juicio, debe haber una propuesta de las organizaciones. Por ejemplo, el aspecto de salud tiene su sindicato y otras organizaciones. Ellos deben proponer al personal que debe asumir ese cargo importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya sería responsabilidad de las organizaciones que están proponiendo a esa persona o a ese médico para ese funcionario. De lo contrario, pues hay un desfaz, ¿no? Hay un problema en eso, no un caso solucional. Entonces, yo creo que no se va a mejorar así cuando hay cargo de confianza, ¿no?, designado a dedo del sector correspondiente, ¿no? En ese sentido, yo creo que debe más o menos dialogar antes con las organizaciones existentes en aspecto de salud en cada sector. Ahí la pregunta, doctora, sería qué hacer. Bueno, acá les guste o no les guste a los señores gobernantes, tienen que permitirle al director regional de salud que ejerza su función de ejecutor. Claro, pero ustedes tampoco le están dando el espacio. Usted dice, por gusto, se va a hablar con él. Por eso, la verdad es que debe de emanar del propio gobierno regional. Debe de emanar esa iniciativa del propio gobierno regional. Porque finalmente está decidiendo la política y no el aspecto técnico, profesional, como debiera ser. En realidad es que el problema de los señores gobernantes es que no tienen unos asesores técnicos que lo orienten adecuadamente. Estamos yendo a la deriva y por esto es el resultado que nosotros tenemos de ver gente, de funcionarios con un nivel intelectual y con un nivel moral venido por los suelos. Ahora, ustedes han tenido una conversación con el presidente Escorima. ¿Qué caminos han encontrado? Lamentablemente, solamente hemos tenido una conversación efímera porque él se estaba yendo a la... Ahora último, me dice usted, ahora último, a raíz de estos problemas. Se estaba yendo a Chuschi, si mal no recuerdo. Entonces, él nos ha pedido que le demos 15 días para resolver los problemas, pero de carácter económico, en el sentido de que los señores funcionarios no han cumplido con su trabajo, pese a la normatividad y a las directivas que van en mejora de la economía, del personal de salud asistencial a través de la reforma del sector salud. Él nos ha pedido los 15 días, bueno, en realidad se lo ha pedido al señor vicepresidente para darle todo el informe correspondiente y bueno, tendrá pues el señor que ir al gobierno central a decirle mire, sabe qué, mis señores funcionarios han cometido este gravísimo error, esta terrible omisión y han perjudicado a buen grupo de los profesionales de la salud, que se han visto afectados enormemente en esto. Bueno, se han desarrollado y hemos sido testigos de dos foros el año pasado, la mesa de concertación, pero hemos visto ausencia de la Federación Médica, ausencia del sindicato, en alguna presencia incluso del director regional de salud, su equipo técnico, pero no los sectores de base organizados como son los sindicatos. ¿Qué pasa? Necesitamos establecer espacios de concertación mayores para ver cómo abordamos los problemas y no vamos a estar en la historia de contar de cómo estamos y llorar sobre nuestra desgracia, ¿no? Sí, bueno, en efecto. Mire, la verdad es que acá hay que agarrar el toro por las astas. El director regional tiene que exigir, este, asumir su rol de ente rector y es él el que tiene que ordenar la casa porque se supone que es la persona con el criterio técnico y la capacidad técnica para resolverlo. Porque lamentablemente sabemos que nuestros gobernantes pues no tienen ese criterio y esa capacidad y además no se funciona. Bueno, ahí, claro. Eligen a un director. Tiene una función política. Lo que le debe permitir a este director, los propios señores gobernantes, es dejarle que ellos elijan, ¿no?, a través de cine, a sus directores de las diversas unidades ejecutoras a través de concurso. Porque eso es lo que corresponde. Hay que limpiar la imagen del sector, del gobierno. Ya estamos cansados de ser el primer país más, el primer departamento más corrupto del Perú. Entonces, por favor, debemos de ya dejar un espacio y no someter al sector salud a los apetitos personales del gobierno, a los apetitos subalternos del gobierno porque han encontrado en el sector salud y en el sector educación su caja chica y eso no lo podemos permitir. Todos tenemos que reaccionar. No solamente nosotros como personal de salud, sino también la propia sociedad, ¿no?, a través de sus organizaciones civiles y de base, porque yo realmente me parece que todo lo que estamos viendo en estos últimos días simplemente está demostrando la podredumbre, ¿no?, de la cual pues estamos nosotros padeciendo las consecuencias y eso repercute en la población y repercute en la salud. ¿Por qué? Porque los insumos que deben de ser dados a los niños, a las madres y a todo lo demás, no lleguen a la cantidad necesaria y que le corresponde. Por eso hay un problema de medicamentos, ¿no? Claro, se está quedando en alguna parte. Entonces acá ya no solamente le están metiendo la mano al personal de salud, sino también a toda la población que tiene derecho a una atención gratuita. Bueno, y eso significa una gran cruzada de todos, porque el tema de salud no es un tema únicamente de quienes están en el sector salud. Tiene que ver con autoridades, gobierno regional, gobierno local, representantes, líderes de organizaciones sociales, ciudadanos comunes y corrientes. Y eso es una cosa que siempre hemos dicho. Vamos a tener al director de salud la próxima semana aquí en el programa. Estamos grabando y vamos a mostrar la preocupación que hay. Ebristo, ¿tú tienes algo más? Sí, quería añadir al respecto. Yo creo que en estos momentos creo que las organizaciones ya debemos tomar cartas en el asunto. Creo que falta coordinación con ustedes y así mismo con otras organizaciones que tenemos en el aspecto de salud. Realmente hay muchos abusos, no solamente en el aspecto de salud, sino en diferentes sectores. Entonces en ese sentido más bien, prometo en coordinar posteriormente y hacer un solo trabajo para buscar el resultado en el aspecto de salud. Bueno, esas son las grandes demandas, las grandes posibilidades. Juntos, debatiendo, discutiendo, concertando. Es la única manera para encontrar solución a los problemas. Doctora Farid, muchas gracias por haber venido. Ciertamente usted tenía un pliego de reclamos muy concreto, pero la amplitud de la salud es muy grande y su contribución es sobre todo importante también. Sí, bueno, yo le agradezco la oportunidad. En realidad tenemos una serie de denuncias que hacer y bueno, lo hemos venido haciendo durante el transcurso de la semana. Solamente decirle a los compañeros del sector salud y manifestarle al gobierno regional que estamos en pie de lucha, que el día 20 y 21 nos vamos al paro de 48 horas y que tienen que solucionar el problema.